Buenas noches desde Japón. Necesito y tengo que informarle qué es lo que está pasando en Tokio. En el programa de televisión NHG, la gobernadora de Tokio, Kurike, informó a las personas que están viviendo en Tokio no salir de las oficinas y trabajar en casa. Por la noche, favor de quedarse en casa. Este fin de semana, si no tienen ningún tipo de emergencia, favor de no salir de su hogar. Ahora estamos en un momento muy vulnerable por la epidemia de Tokio. A todas las personas de Latinoamérica que están viviendo en Tokio, favor de seguir las mismas instrucciones. Y por favor, siga a Okuike. Esto fue todo y muchas gracias.